¡Guía del Deporte! ¡Siga con nosotros! ¡Nosotros seguimos con ustedes! A ver, en la vida hay muchas cosas que lamentablemente uno tiene que ver o escucharlas o al final decir ¿Qué es lo que está pasando con lo que tenemos nosotros en este momento en Bolivia? Me dirán, está loco Germán, ¿de qué habla? Estoy hablando de fútbol del fútbol y de algunos clubes que lamentablemente tienen muchos problemas por eso hoy nosotros lo hemos invitado a Omar Otazo un periodista reconocido, director de Minuto Cero en la capital del Folclore Allí en Oruro, para que comentemos esto de San José porque la verdad es algo delicado Es algo delicado, pero a ver, hola Dieguito, ¿cómo están? ¿Qué tal Germán? ¿Cómo están? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Es un placer estar en contacto con ustedes Un saludo hasta la ciudad de Oruro, donde está Omar Otazo con nosotros Ah, qué bien Poder tener esta conversación, le hicimos sufrir porque era una conexión por aquí y por allá fue espectacular, le digo Germán Lo que pasa es que Omar tiene los equipos allá, el canal de televisión tiene todo en Oruro, así que ya estamos conectados Gracias Germán, un placer saludarte después de muchísimo tiempo nos contactamos para hablar de lo que más nos gusta como es la actividad periodística y obviamente el fútbol Aprovecho para saludarte de manera especial y también para Diego Salamanca, que va a compartir esta noche con nosotros A ver, es muy importante, Omar, hablar de lo que está pasando con uno de los grandes del fútbol boliviano Estoy hablando de San José Escuchaba lo que decían de Luis Martínez el hombre que se llevó la plata, que ha tenido problemas después de algunos otros dirigentes que recibieron mucho dinero en cuanto se refiere a Copa Libertadores o sea, al ambiente internacional Pero ahora se está sufriendo bastante Lo escuchaba al turco Assad y decía desde la Argentina Conmigo nadie, nadie se ha comunicado así que yo no sé si soy técnico o no de la gente de San José ¿Qué está pasando, mi querido Omar? A ver Germán, empecemos hablando un poquito de historia de todo lo que diríamos, entre comillas la previa de esta realidad que está viviendo el Club San José Desde el nacimiento, en 1942 es la peor crisis de la historia del Club San José Decimos la peor porque la crisis no solo es económica sino es una crisis dirigencial, administrativa hasta deportiva porque es el único club que no tiene un director técnico en este momento Todo empieza con los problemas que se suscitan en el anterior periodo cuando Wilson Martínez estaba como presidente del club Tras su renuncia se genera la crisis se conforma un comité electoral convoca elecciones en el que participa un solo frente a la cabeza de Marcelo Flores quien obviamente como único candidato logra ganar las elecciones Y en los pocos días que estuvo como presidente firmó un convenio entre comillas con una empresa inversora que al final llegó a ser una pseudoempresa inversora porque no puso un solo centavo En consecuencia el pseudoempresario que llegó a un acuerdo con el presidente electo Flores ambos se fueron del club a presión de los hinchas Entonces por prelación de cargos Oscar Antezana llega a la presidencia y en ese interín el señor Flores en los pocos días que estaba y todo estaba preparado le firmó un convenio al pseudoempresario por 20 años con una cláusula que dice que si se rompe el contrato San José debe pagarle 2 millones de dólares Ahí empieza el negocio y Huáscar Antezana que ahora es el presidente del club y obviamente es reconocido por la federación porque fue en un acto eleccionario resulta que firma un convenio con una empresa colombiana que se dice que es la que va a invertir en favor del club Así empieza esta triste realidad del club San José Me parece una pena definitivamente lo que está pasando con el San José porque si bien aparece una empresa aparece otra yo tengo un dato por ahí Omar que la empresa colombiana que ahora quiere tomar riendas del San José también es una empresa como la llamamos por ahí trucha que no existe nos dieron nombres investigamos un poquito y no existe esa empresa es más los señores que supuestamente tienen que poner la platita no tienen un financiamiento económico que respalde todo este tema y además primero quisieron ser los socios de Blooming tener un acuerdo con Blooming como se los pescó en Blooming se fueron y ahora llegan a Oruro como está la cosa Omar quien va a hacerse cargo de San José quien va a poner la platita que va a pasar con el San José con todos los antecedentes que les contamos la situación es preocupante porque al final San José traslada su sede administrativa a La Paz porque el presidente vive en la ciudad del Alto de acuerdo a los antecedentes y su asesor jurídico también entonces la sede de Club San José hace más de tres meses está con candado nadie atiende y todas las operaciones se hacen desde La Paz lo que sabemos que se firmó un convenio con esa empresa entre comillas de Colombia a la cabeza del señor Brito conozco los detalles no tenemos la documentación pero lo cierto que ese es el trato que se ha hecho entre el presidente de Club San José y el señor Brito y su acompañante son dos personas las que figuran en representación de esta empresa que tampoco ha tenido el aval de los socios del Club San José en oro Omar perdón Germán una más ayer yo estuve en el Banco Unión tengo que dar el nombre y a mi lado yo estaba en atención al cliente y a mi lado un señor Fernández estaba abriendo una cuenta de ahorro a nombre del Club San José para que los hinchas puedan poner plata desde 10 bolivianos y puedan tener una cuenta para el club yo estuve ahí al lado de este señor le pregunté y me dijo no todo es hablado por el directorio del San José Omar ¿saben algo de esto? Oficialmente como programa Minuto Cero no conocemos sobre esa apertura de esa cuenta lo que sí conocemos que el directorio de los hinchas del Club San José presentaron un proyecto para captar socios el proyecto como tal es teórico esperan que termine esta emergencia sanitaria para poder poner en conocimiento total de la opinión pública y los interesados puedan ser socios del Club San José ellos conversaron inclusive con el directorio de los socios con un solo objetivo de basificar la cantidad de socios que tiene actualmente el club pero de esta otra cuenta de la que habla Diego no conocemos nada qué pena la verdad a mí me da mucha pena porque hace una semana y un poco no ya debe ser un mes del momento que nos enteramos de los colombianos y también se escuchó en Rosario Central en la Argentina y cuando preguntamos los nombres investigamos eran estos caballeritos que también los han pescado los han no pescado digo mal los han denunciado pero bueno Omar nos olvidamos un poquito de esto si es posible el Ministerio de Deportes hace aproximadamente unas horas no hace unos minutos han indicado que el fútbol debería volver en Bolivia recién en septiembre la Come en Bol empezó y dijo el apoderado que tiene de la Come en Bol de esto el Paraguay indicó que las eliminatorias y la Copa Libertadores se juega este año antes de diciembre debe terminar todo que criterio que te parece Omar bueno primero que el fútbol se maneja con dinero de promedio existen contratos con la televisión así como pasa ahora en la Federación Boliviana mucho movimiento de los dirigentes por otro lado los presidentes de clubes porque hay intereses económicos a nivel de la Come Bol entendemos que también existen contratos con la televisión la televisión con los auspiciadores y eso se debe cumplir obviamente ya se hizo público los protocolos de bioseguridad para que los equipos empiecen a entrenar y obviamente ingresen en competencia ahora que se cumplan los protocolos o no es un tema aparte porque sabemos como es el fútbol en Sudamérica fundamentalmente en la Argentina por citar como ejemplo por el fanatismo que existe al igual que en el Brasil entendemos que este tema está llevando a esta decisión Germán claro ahora también digo ahora porque ha sido hoy la gente del Brasil algunos clubes del Brasil han indicado no jugamos no vamos a jugar porque la pandemia en el Brasil es alarmante es muy alarmante si uno juega Brasil no creo que haya Copa Libertadores no creo que haya eliminatoria porque Bolivia juega contra Brasil entonces va a ser muy difícil Omar ah claro es otro tema por ejemplo estamos hablando de una potencia del fútbol sudamericano los dirigentes de Comebol pueden tomar esa decisión pero si Brasil decide no jugar entonces va a haber muchas presiones para que no se juegue porque definitivamente Argentina Brasil son los países que manejan el fútbol en nuestro continente entonces será otro obstáculo porque como decía Germán el foco mayor que se tiene de la pandemia de los contagios del coronavirus es en el Brasil entonces es preocupante y serán pues sus dirigentes quienes al final tomen la decisión algo que que decía Omar Germán es el tema de la bioseguridad y cómo están las cosas estoy viendo el dato de que mandó la Bundesliga de Alemania 36 jugadores contagiados en este tiempo que se volvió a jugar fútbol 36 en Alemania en un país donde el control la salud está pues lejos de nosotros mejor y así querer volver a jugar fútbol me parece que es una locura creo que están mal junio julio recién vamos a llegar al pico alto del contagio en nuestro país y querer jugar tan pronto me parece que va a haber muchísimos problemas algo se escucha por ahí Omar no solamente en el fútbol en otras disciplinas en Oruro se escucha algo de que quieren volver que ya están charlando un poquito o nada en absoluto el deporte aquí en Oruro está paralizado en sus diferentes manifestaciones no hay dirigentes por lo menos que hayamos escuchado que tienen esa intención de volver excepto el tenis a nivel de la federación boliviana con un protocolo de bioseguridad que ya se hizo público y sería la primera disciplina deportiva que esté volviendo al país y obviamente en Oruro por las características que tiene son dos protagonistas que juegan a distancia se elaboró algunas normas por ejemplo que se juegue sin pasapelotas que cada uno tenga que desinfectar su zaqueta que los balones cada jugador debe tener los suyos entonces ese tipo de circunstancias a nivel del tenis pero en otras disciplinas absolutamente nada lo último el presidente de la asociación de fútbol señaló que están aguardando instrucciones de la federación para ver qué es lo que va a pasar con referencia al calendario deportivo de esta gestión va a ser difícil va a ser difícil una cosita previa mi querido Omar es verdad que Waldo Quinteros que creo que es del CDD se mantiene es secretario de deportes de San José eso se ve en las redes sociales en un documento oficial del club San José figura como dirigente pero usted entenderá Germán es falta de ética se imagina una autoridad deportiva dirigente del club San José así figura en una nota oficial del club eso es lo que yo no entiendo Omar cómo puede ser posible director del servicio departamental de deportes y en un puesto que en un directorio no lo entiendo secretario de deportes pero bueno eso era simplemente como una una curiosidad ahora hablando de de la bioseguridad que estamos hablando del fútbol Omar será posible que en el estadio Jesús Bermúdez se pueda tener todo ese marco de bioseguridad honestamente Germán yo creo que no cuando usted habla del director de deportes Waldo Quinteros le pongo solamente un ejemplo más allá de que si es o no dirigente del club pero así figura una nota oficial del club pasaron tantos años y no puede arreglar el ascensor del palco de prensa no cuando cuando llegó la última vez Germán Oduro recuerda yo creo que deben ser unos tres años tres cuatro años bueno esa vez ya no funcionaba el ascensor no no ya no ya no ya no y hasta la fecha no funciona tiene un letrero que dice en mantenimiento pero definitivamente con eso le digo todo claro acelerar un ascensor no como la serie del Big Bang que no funciona el ascensor pero eso es marketing no creo que en el Jesús Bermúdez sea marketing también me contaron la verdad yo no pude observar pero me contaron que las instalaciones del estadio están pero malísimas los vestuarios que en algún momento se arregló ahora no se puede utilizar al cien por cien que el cincuenta por ciento de las baterías sirven las otras mitades no sirven se cambió incluso recuerdo hace unos ocho nueve años atrás el tema de el alcantarillado del estadio pero que hay muchísimos problemas es tan así o mal hay mucho por hablar de este escenario deportivo por ejemplo cuando procedieron a la defacción total de este escenario se canceló para el cambio del césped cuando hablamos de cambio estamos hablando de un removido total del campo como tal de la instalación de un drenaje nuevo de un sembrado etcétera pero no se cumplió aquello y se pagó por ese trabajo simplemente hicieron algunos canales de manera vale decir en el ancho del campo de juego y ahí trataron de limpiar el drenaje y al final un trabajo que se cobró por algo que no estaba planificado un solo ejemplo luego el escenario ha sido como en todo lado un maquillaje entre comillas con pintura entonces la pintura llama la atención y en el fondo las observaciones son muchísimas creo que nos llevaría mucho tiempo entrar en detalle Diego que pena de verdad que pena me da de un lugar donde realmente se siente una pasión cuando juega San José toda la ciudad se paraliza todos van al estadio de verdad que me da pena porque San José dio mucho en el fútbol recuerdo esas tardes esas noches ahí con la gente de San José que espectacular digo los mejores recuerdos que yo tengo de Oruro son con el San José y ahí en ese estadio en esas calles bueno de verdad que pena que se va a hacer ahora con el San José me preocupa hay la preocupación está generalizada hay grupos que tienen sus intereses los socios del club están divididos unos que piden que se vaya Aguáscar Antezana el actual presidente y otros que no dicen absolutamente nada como si San José estuviera funcionando al 100% los hinchas otros piden que se vaya simplemente son pronunciamientos a través de las redes no hay acción tal vez el tema de la pandemia esté obviamente frenando aquello hay otros grupos más radicales que van a tomar acciones de hecho pero hay otros que apoyan Aguáscar Antezana otros califican o comunican hacen conocer sus opiniones en sentido de que Antezana también estaría respaldado por el expresidente Martínez para que no prosiga una auditoría entonces es de todo o sea hay comentarios de todo tipo y cada uno en función a sus intereses que va lógico pues no lógico el abogado como se llama Pérez también ha trabajado con Wilson ¿no? con Martínez no el señor Pérez apareció este año y según se conoce es el asesor jurídico del Club San José correcto uno de los socios Luis Cosío observaba y decía no creo que sea el asesor del Club San José tal vez el asesor del presidente Aguáscar Antezana porque si fuera asesor del Club hubiera iniciado procesos a los ex dirigentes que le dejaron en esta crisis al equipo correcto por el que no se pronuncia al respecto pero sí obviamente comenta a favor del presidente del Club ahora Pérez está empezando un proceso a Cosío ¿no? tengo en las redes estoy en este momento entrando en el Facebook de una señorita María Celeste que dice que es periodista la verdad no la conozco y que hay un que Pérez aquí está Víctor Hugo Pérez hará proceso a Cosío por las declaraciones falsas pero Cosío es el vicepresidente pero Pérez le va a hacer juicio a Cosío dice y palabras irreproducibles que conocemos de Víctor Hugo Pérez ¿ah? sí Omar a ver sobre sobre ese tema sí, sí adelante claro me escucha Diego adelante adelante sobre ese tema según Silvio Fontana que también se postuló para ser inversor en el club él decía María Celeste es la cuenta falsa de Víctor Hugo Pérez María Celeste pardo ¿verdad? María Celeste es una de las cuentas falsas de Víctor Hugo Pérez según Silvio Fontana en lo personal he hecho un seguimiento a Cosío y también a Víctor Hugo Pérez he decidido no ingresar en mayores comentarios por los términos que utilizan de manera pública que desde mi punto de vista no son los más adecuados definitivamente estamos de acuerdo Omar y me parece muy bien además digo Germán porque incluso en este tema si es Víctor Hugo María Celeste es Víctor Hugo o viceversa dice programa deportivo genera conflicto con el banco fácil en la transferencia del dinero de inversor a los jugadores del San José al opinar de la institución bancaria sobre un negocio que no existe ahora dice programa deportivo reconocido en la ciudad de Oruro bueno debe haber varios programas en Oruro por supuesto pero dice uno de los más reconocidos y dentro de eso para mí dentro de el más o de los más reconocidos es Minuto Cero Germán Omar si que me dice sobre ese tema Diego imagínate no no aquí estoy leyendo eso y dice que la guerra interna que San José está siendo boicoteado ¿no? por esta gente una lástima le hacen daño al pueblo de Oruro y no quieren salvar al club creo que fue en vano lo que se hizo para salvarlo una pena ahora consigan ustedes el dinero ¿qué tal? me parece que esta señorita si es otra o este doctor Pérez se está metiendo en un problema serio hace algunos minutos estuve al pendiente de esa publicación lo cierto que hay un programa en el que se comentó sobre el tema de los recursos que debe llegar a favor de los jugadores por parte del empresario colombiano o de los inversores colombianos el comentario creo que estaba enfocado al tema de la entidad financiera entonces no conozco en detalle sobre el particular pero si en un determinado momento se habla de los programas deportivos un poco generalizando luego se especifica el nombre del programa y bueno son temas donde uno se queja y el otro se queja y particularmente cuando una persona se queja no comparto el criterio porque tenemos conceptos de liderazgo y obviamente esto hay que dejarlo de lado entonces no podemos quejarnos y en ese interín siempre va insultos de uno para el otro lado quejas de clamos que afectan intereses de uno y del otro entonces es mejor dejarlo pasar por alto porque al final cada uno sabe lo que hace lo cierto que el club debe responder a sus obligaciones económicas con los jugadores con los jugadores y eso están esperando los futbolistas ese dinero debería llegar de Colombia la anterior semana lo último que sabíamos debería pagarse el lunes ya pasó ya pasaron varios días y no se efectiviza entonces creo que el comentario nace a consecuencia de aquello bueno ahí está esto es esto es un desastre esto es un desastre estoy con voy a dar el nombre porque sale aquí Víctor Baca dirigente de Blooming estos colombianos tal tal y cual no puedo reproducir ¿no? nos jugaron sucio y nos quieren hundir a Blooming no acepten vamos a meter los presos Víctor Baca de Blooming dirigente de Blooming los mismos que ahora quieren hacer platita con San José bueno podría ser pero lo cierto que en las redes sociales los comentarios son muchísimos entonces no podemos confiar cuando existen obviamente comentarios interesados y lo peor y lo que da pena es que San José ya no tiene sede en Oruro existe la sede como tal físicamente pero con una cadena y un candado ahora San José tiene administradores en La Paz y tampoco responden llamadas telefónicas ni a los propios futbolistas entonces no podemos no podemos conseguir una información oficial al respecto y en las redes si uno ingresa va a escuchar comentarios de un lado del otro lado otros que apoyan preparados montados con cuentas falsas entonces esa es la triste realidad y por eso Germán Diego dije en un principio la historia es larga y San José está en la peor crisis de su historia crisis dirigencial económica administrativa y deportiva entonces la preocupación es grande y sobre eso socios divididos hinchas divididos generan comentarios dirigidos y siempre hay jóvenes hinchas que todavía no tienen la madurez necesaria entonces siguen el comentario o se dejan llevar y ahí surgen los problemas es realmente muy delicado Germán los temas que se tocan a ese nivel y en el fondo la realidad de San José la verdad que me da mucha pena la verdad que me da mucha pena pero hay que seguir peleando y Dios mediante ojalá le vaya bien a la gente de San José y puedan solucionar para empezar San José la gente debería llevarnos su sede a Oruro porque es Oruro y yo no sé cómo han aceptado gente que vive en La Paz o vive en la Ciudad del Alto que sean los dirigentes de San José no entiendo eso no debería ser nunca pero bueno esas son las cosas que pasan la Federación Boliviana debía funcionar en Cochabamba está funcionando acá en La Paz lo administrativo debía estar en Cochabamba está funcionando en Santa Cruz esto es un baile Guau Diego ¿cómo estamos en hora? Estamos ya a punto de terminar Germán este bloque así que tenemos que agradecer a Omar por la gentileza de poder estar con nosotros mediante el internet que no sea la primera vez Omar que podamos estar más comunicados y por eso tener esta comunicación de lo que pasa allá en Oruro lo que pasa aquí en la ciudad de La Paz el agradecimiento por supuesto Baro Tazo gracias Omar muchísimas gracias estaremos en contacto más adelante gracias Diego quiero agradecerte por la invitación de igual manera a Germán tantos años de amistad Germán también en su momento fue presidente del círculo de periodistas deportivos de Bolivia y siempre con diferentes inquietudes y además muchas veces las cosas por su nombre quiero agradecerle por la invitación sé que muy pronto estaremos nuevamente en contacto obviamente creo que la señal llegó en contraluz creo que estoy más moreno de lo que soy de todas maneras quiero agradecerles y aprovechar este momento para saludar a todos los oyentes de Guía del Deporte en el territorio nacional un abrazo para todos y ojalá que la próxima sea para hablar de temas positivos hasta pronto un abrazo querido Omar de verdad un abrazo la verdad para mí es una gran satisfacción porque hemos estado en muchos partidos tantos años en Oruro aquí en La Paz hemos tenido una comunicación muy buena además un periodista de nivel mi querido Omar un periodista de nivel ahí no hay por dónde perderse no se le puede quitar el mérito a quien ha conseguido con su trabajo con su posición ha hecho cosas interesantes y muy buenas y lo que ha hecho por Oruro se debe reconocer porque muchas veces a los periodistas es de dónde será qué será no será y no se dan cuenta que si salen de un lugar es para representar también ese lugar y en este caso Omar Otazo es un digno representante de la capital del folclore eso lo tenemos que reconocer siempre un abrazo mi querido Omar viejito estamos cualquier momento si señor gracias otra vez a Omar por ahí en la ciudad de Oruro no te preocupes vamos a hacer magia con el tema este del interés se puede hasta yo salgo un poquito mejor gracias saludos gracias por las palabras hasta pronto chao un abrazo un gusto guía del deporte sigan con nosotros nosotros seguimos con ustedes en la ciudad de Oruro un saludo i la ciudad de Oruro en la ciudad de Oruro